Música ¿Es ok? Un minuto. Hacemos como siempre, tiramos primero el pregunto para Joan, por ejemplo, segundo para Nema. Vale, ok. Que va eso, va acabando. ¿Te parece, misterio? Sí, sí, perfecto. ¿Vamos? Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa oficial del Sevilla Fútbol Público, la final de Europa 2020, en el radio de Colonia. Tenemos al entrenador con nosotros y también a dos representantes de la plantilla, Nemanja Gutiúdl y Joan Jordán. Como siempre, empezaremos con los futbolistas, en este caso con Joan Jordán, preguntas para él. Cuando finalicemos las preguntas para él, los pasamos a Nemanja y definitivamente al entrenador. Hoy paso ya, sin más dilación, a José Antonio Espina, del diario AS. Hola, buenas tardes. Bueno, Joan, no sé si cuando tú fichaste el año pasado por el Sevilla, se te pasaba por la cabeza acabar la temporada de esta manera, jugando en la final. Es una de las finales de Europa League. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí es todo un orgullo poder ejecutar una final con este gran club, esta gran plantilla. Creo que es una cosa que nos hemos trabajado durante todo el año. Creo que ha sido un año duro, bonito, emocionante y nos da el derecho a soñar. Si me lo imaginaba a principios de año, pues sabía que venía un proyecto muy ilusionante, que se habían hecho incorporación muy ilusionante, con un grupo técnico muy ilusionante. A partir de aquí, lo único que teníamos que hacer era trabajar. Así que es verdad que se ha dado el año muy bien, hemos crecido, creo, desde el día de hoy hasta hoy. Creo que el crecimiento del equipo ha sido muy positivo y nada, ahora nos quedan 90 minutos. Un partido, no pensamos más allá de los 90 minutos, no hemos preparado de la mejor manera y tenemos muchísimas cosas por mañana. Joaquín López de Sevilla Fútbol.devisión. Esta pregunta es para Goodell. Podemos decir que el magnífico ambiente de equipo, más que de equipo de familia, se ha vivido en el grupo durante toda la temporada y que tú además, recientemente, por la situación que ya conocemos, has vivido. ¿Es una de las claves del éxito del Sevilla Fútbol Club? Buenas tardes. Yo he dicho varias veces que una gran calidad de este equipo es la unidad y el equipo que somos, que siempre trabajamos todos juntos, en el campo se lo ve y se ha visto muchas veces esta temporada, que la importancia de ser un equipo unido. Y sí que es verdad que han venido muchos nuevos jugadores al principio de la temporada, pero creo que el crédito va por el Ministerio, por Monchi, por hacer un nuevo equipo tan unido como este. Alberto Fernández, de Diario Marca. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo con Joan Cortán, que era el primero que íbamos a preguntar. Yo quería preguntarle por el rival de mañana, por qué finales. Llega un Inter muy fuerte, imagino que vieran su duelo ante el Shakhtar. ¿Qué partido esperan y cómo se leó? Quería preguntar, después de lo del United, si están ya preparados para sufrir un partido muy difícil. Juan, tú primero, Joan, si quieres, que por qué es la misma pregunta. Bueno, sabemos que tenemos un rival enfrente muy difícil, tenemos mucho respeto. A partir de ahí, trataremos de ser un seguidor reconocible. Sabemos que va a ser un partido muy duro, que va a haber muchos detalles que pueden marcar la diferencia y trataremos de estar acertados en estos detalles, en esos mini partidos que creo que van a ser muy importantes. Entonces, lo que más me preocupa de Sevilla, a partir de aquí hemos preparado el partido de la mejor manera. Sabemos que tenemos enfrente un rival muy bueno, que se ha hecho esa plantilla para pelear tanto por la Serie A como por la Champions. Le tenemos un respeto grande, pero a partir de aquí creo que somos de Sevilla, que crecemos una plantilla muy buena, un grupo muy bueno. Bueno, nos merecemos esta final y trataremos de ser un Sevilla reconocible y sobre todo sacar nuestra mejor versión porque la vamos a necesitar. ¿Nemanja? Pues no tengo que decir mucho más de lo que ha dicho Joan. Creo que todos sabemos que el Inter es un equipo de Champions, que juega todos los años también para el título en Italia, pero al mismo tiempo nosotros sabemos del equipo que somos nosotros y que si nosotros estamos en buena forma y entramos los partidos bien, con foco, como lo hemos hecho muchas veces esta temporada, nosotros podemos ganar cualquier oponente. Entonces, yo tengo plena confianza en nosotros y vamos a dar todo mañana para ganar el partido. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Julen. Soy Fernando Barber, de Canal Sur, desde Sevilla. Te pregunto por el rival, que es potentísimo, quizá de lo mejor de Europa ahora mismo. Trabaja mucho colectivamente, por lo tanto les cuesta hacerles un gol, pero a la vez tiene jugadores desequilibrantes. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Hay que ir a por ellos o hay que esperarles un poco? Buenas tardes. Sí, has definido bien. El Inter es un equipo muy completo, un equipo con grandísimos jugadores y que tiene una manera de jugar muy concreta, como todos los equipos de Conte, y que realmente es capaz de atacar mucho y es capaz de tener la capacidad de que no se le generen ocasiones. Bueno, lógicamente se habla de la dificultad del partido y tendremos que ser un equipo mañana muy completo en todos los aspectos. El cómo lo vamos a afrontar va a ser como lo hacemos siempre, pensando en fortalecer nuestras virtudes y ser capaces de afrontar las dificultades que van a venir, siendo un equipo sólido y un equipo solidario y un equipo que tiene que entender lo que pasa en cada momento del partido. A partir de ahí, no lo comentaban los chicos, vamos a tratar de ser un equipo reconocible y ser capaces de dar nuestra mejor versión, porque nos la va a exigir el rival, sin ninguna duda. Un rival del nivel del Inter, lógicamente nos va a obligar mañana a dar todavía un poco más, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Joaquín López, de Serena Fútbol Club Televisión. Yo creo que a lo largo de toda la temporada, siempre en la previa de los partidos, ha lanzado un mensaje de humildad y de respeto al rival, sea cual sea, bien sea Real Madrid, Barcelona, equipos inferiores, teóricamente la clasificación y demás. Sin duda mañana el Sevilla, como usted ha comentado, tendrá que dar la máxima versión. Ya lo ha demostrado que puede ofrecer esa mejor cara, pero entiendo que es un partido especial en el que habrá que cuidar mucho todos los detalles, porque en este nivel todos los equipos están parejos y cualquier detalle puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Jugadas a balón parado, estrategias, el aguantar bien la entidad de los futbolistas. Sí, bueno, la primera parte de la pregunta, en la humildad y el respeto, ante todos los equipos es evidente que tiene que ser así. El día que no la tengamos, cometeríamos un gravísimo error. Nosotros y cualquier equipo, creo yo. A partir de ahí, somos conscientes de que cada detalle de la final va a ser importante. Creo que no diferente a cualquier partido de esta exigencia, lo que ocurre es que lógicamente la repercusión es diferente, pero futbolísticamente hablando, al final tenemos que hacer lo que tratamos de hacer siempre, es preparar bien los partidos y estar concentrados en todo lo que se va a desarrollar, tanto a nivel ofensivo como defensivo, ser capaces de entender cada momento del juego y dar la respuesta adecuada. Y estar preparados para pasar las dificultades que el Inter nos va a hacer pasar, sin ningún tipo de dudas. El Inter es un equipo muy bueno en todos los sentidos, tiene grandísimos jugadores, jugadoras de talla mundial, un entrenador evidentemente con una experiencia y una trayectoria extraordinaria, y lógicamente nosotros lo que nos mueve una vez más es la ilusión, la ambición y la determinación de hacer un gran partido. Eso es lo que tenemos que centrarnos en eso, y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede. Pero nosotros estamos sobre todo enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, respetando, claro, por supuesto, como no puede ser de otra manera, un equipo como el Inter. José Antonio Fina, Diario As. Jules, son dos preguntas puntuales. Preguntarte cómo anda Lucas, que tenía molestias y que tuviste que cambiar contra el Manchester United, y sobre el cansancio del equipo, porque han sido tres partidos ya muy, muy exigentes en apenas 15 días, y te encuentras mañana otro más. ¿Cómo están las dos cosas? Te he oído un poco mal, pero entiendo que hay preguntas por Lucas, ¿no? Y por el cansancio. Vale, por la primera pregunta, bueno, vamos a esperar el entrenamiento de hoy, a ver cómo está. Hoy es un día más de recuperación, pero evidentemente todo el mundo mañana tiene que estar preparado y tiene que estar en condiciones óptimas, lógicamente, ¿no? Y esperemos que así sea. Y lo otro que me preguntas, te contesto lo mismo que cuando te contesté al final, no hay espacio para pensar en eso. Tenemos tanta ilusión y tantas ganas que no hay ningún espacio para pensar en otra cosa que no sea. En ser capaces de dar nuestra mejor versión, en confiar en nosotros, sabemos, pero somos conscientes del potencial, evidentemente, del rival, de la dimensión del partido, pero nosotros, como digo siempre, tenemos la sana intención de superar al rival que se ponga adelante, en este caso es el Inter, y vamos a intentar hacerlo así. Y, por supuesto, confiando en nosotros y tratando de hacer lo único que vamos a hacer, que es dar nuestra mejor versión en todos los sentidos. Como comentaba antes Joan, el detalle de los minipartidos, en un partido pasan muchas cosas, bueno, pues en todos esos procesos tratar de estar muy bien y estar concentrados y dar nuestro mejor nivel. Emanuel Lampá, de la República. Buenas tardes, quisiera preguntarles si el partido de mañana puede ser una confrontación de estilo de dos escuelas y si considera Conte un entrenador típicamente italiano. Bueno, Conte es un entrenador italiano. Bueno, típicamente tiene una connotación que yo no se la daría, creo que es un gran entrenador y que tiene una manera de jugar y una personalidad que ha impuesto y ha conseguido en todos sus equipos. Es evidentemente no es sencillo, además en equipos muy importantes. Y, lógicamente, no es una excepción el Inter. El Inter juega como su entrenador quiere y el Inter es un equipo lleno de futbolistas preparados para poder competir y ganar la Serie A y preparados para competir y poder ganar la Champions League. Eso es una realidad. A partir de ahí nosotros tenemos plena confianza en nosotros, estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, tenemos muchísima ilusión, mucha ambición, muchas ganas en que llegue el partido, pero no pondría ningún adjetivo calificativo diferente al que te he dicho. Alberto Fernández, de Diario Marca. Hola, buenas tardes, Julen. Ha dicho Antonio Conte antes en Rueda de Prensa, en la Rueda de Prensa Ciudad Oficial, que solo el ganador se queda en la historia, no los que perdieron. Yo quería preguntarte cómo se maneja, no esa ilusión, sino esa ansiedad, porque llega la final por disputarla, por ser un partido único para los jugadores y también para ti. Bueno, cuando llegan las finales siempre hay un montón de frases manidas que están hechas, lógico, antes de hace años y que podemos utilizar. Pero no, yo desde luego a la pregunta que me haces, lo único que te puedo decir es que estamos, un poco te repito lo que te dije, con esa calma chicha, con la tranquilidad que tenemos que tener para llegar concentrados, llegar equilibrados a una final que nos hace mucha ilusión, que nos hemos trabajado muchísimo todo el año el poderla tener y, lógicamente, el objetivo es llegar bien en todos los sentidos, no solamente a la hora de preparar el partido, sino también a nivel mental, a nivel de equilibrio y a nivel de emoción correcta. Eso es lo que tratamos de hacer. Nada diferente a lo que pueda ser otro partido, aunque, lógicamente, la dimensión pueda ser claramente diferente. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos a Guido de Carolis. El corriere de la acera. Salve. Buenas tardes, míster. Buenas tardes. Quisiera preguntarle a este. El Sevilla ya batió la Roma en los octavos de final, jugando un gran partido, un partido muy intenso. ¿Piensa usted que se pueda repetir ese partido, o sea, que la impostación que usted dio en ese partido a Sevilla para batir la Roma puede funcionar también contra el Inter o piensa cambiar algo? La Roma y el Inter se parecen con una castaña en huevo. No se parecen en nada. Son dos equipos totalmente diferentes. No hay dos equipos iguales. Tienen, por mucho, aunque jueguen con un sistema parecido, aparentemente, realmente son dos equipos de un concepto futbolístico totalmente diferentes y estoy seguro que va a ser un partido totalmente diferente, con lo cual tenemos que estar preparados para ello. Alberto Moreno, de Sevilla Club Radio. Hola, Julen. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la última vez que hablas antes del partido de mañana. ¿Qué último mensaje le puedes lanzar desde el vestuario al aficionado de Sevilla que va a vivir esta competición tan especial para él de esta forma tan atípica mañana? El mensaje es el que les di el último día, que hemos trabajado y luchado mucho por tener esta oportunidad de este partido, que lógicamente nos hace mucha ilusión y que ahora queremos dar nuestra mejor versión en este último partido, lógicamente. Ojalá que puedan disfrutar en ese partido y que sin ninguna duda va por ellos. Es el único mensaje que les puedo dar, que no vamos a dejar la vida en el campo y que es lo que hace siempre este equipo y que no tengan en ese aspecto la más mínima duda. Valvero, de Canal Sur, Televisión. Buenas tardes. Esta mañana dos de tus jugadores han recibido una magnífica noticia con la convocatoria de la selección, pero eso les va a provocar que recorten sus vacaciones. ¿Les preocupa eso? No, ahora no es momento de valorar eso. Hoy me apetece hablar con todo el respeto solamente de la final. Creo que no cabe ningún otro registro que no sea hablar del partido de mañana. Aceptado. Gracias. Gracias. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas, Míncer. Así que damos las gracias. 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 Gracias.